Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nueva review 2.0 de este bombazo Un bombazo que nos ha salido en directo, Atómica Carta de Gareth Bale Vamos a jugar un par de partidos, vamos a ver cómo nos va Y vamos a ver el saborcito que nos deja esta carta a lo largo de varios partidos Amigos recuerden que en la descripción tienen disponible un sorteo de FIFA 17 para absolutamente todas las consolas No va a ser el único, es el primero de varios sorteos de FIFA 17 que voy a realizar para cualquier consola Antes del lanzamiento del juego, el ganador, Pumba, le mando el código, lo pone, lo canjea, lo red encode o todo eso Lo canjea, lo descarga y lo juega O sea, básicamente los invito a participar y que tenga el que tenga un poquito más de tarro, piculo O déjenme en los comentarios como se dice, como dicen en Chile culo, en Colombia, en España El que tenga más de eso lo va a ganar y lo va a poder estar jugando El equipo que le armé es esta línea de 3 con Mustafi Godin, Laporte, un medio campo potente y arriba, dos delanteros con velocidad, fuerza, cabezazo Un equipo muy completo de verdad La única instrucción que diría este equipo es que los volantes se crucen, que un delantero no baje y que el enganche, en este caso Gareth Bale, se quede siempre arriba Necesito magia y velocidad para ver como nos responde esta carta a lo largo del juego Comencemos con este primer partido y vamos a ver como nos va con esta carta de Gareth Bale, que vale un huevo y medio A ver, un gallinita, hay un gallinita del otro lado, me vuelvo loco Dale, Gachi Bien Das el agar, que es el que sabe, te tenés que meter a uno, ¿eh? ¿A uno? ¡Opa! Lo fino que estoy Ah, como me durmió Ojo, ¿eh? Pero Pero dale Ahí va Bien Jodeme Pero, boludo Me va a clavar Me va a clavar Claro, claro, Karin El baile, el baile ¿Qué haces el festejo? Quería un bailecito Te ve La tanga Y subite a la moto de Gareth Que se viene Se viene Me lo tocaron ahí Me lo tocaron ahí, ¿eh? te voy a perdonar la vida baile, baile, cumbia cumbia, claro que si claro que si hermano claro que si, ese bailecito de cumbia garecito, lo buscamos inteligente con karim y pimba a troden no, mira donde vas a pegar baile, 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 baile no, no, como cristiano no, era baile, me confundí ahí está, mira sacala del diome, del diome maestro ahí están las valoraciones del partido 9.4 para gare dos goles estadísticas finales del primer partido vamos a ver como nos va en el próximo partido vamos en busca de la tortita de tricota en el marcador personal otro gallina posta otro gallina a ver, este tiene un muy buen equipo te corrí desde el borde hasta dentro de mi arco te corrí atrás verde, verde, verde baile, baile, cumbia va a ser in tonta de karim solo solo contra el arquero y dos más no tenía chance de jugársela a otro y mirala que le tiro sáquela sáquela va a ser in tonta y uno a uno hermano bochón me apuré me apuré que bocha había metido me apuré boludo cuando apreté me di cuenta que me había apurado la puta madre que bochón bochón gareth ahí está pase bochinesco de gareth reus ahí que acaba de entrar pimba besamos la red y a troden hermano linda premier arriba picante arriba picante arriba picante pero pero me tengo confianza hermano me tengo confianza bailelo 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 porque la asistencia de gareth segunda asistencia en lo que va de la temporada otra vez tiki taka tiki taka la que me sacó la que me sacó claro gareth claro hermano baile cumbia tenés un veneno hermano te das vuelta y tenés veneno sos puro veneno mirá acá acá donde te diste vuelta y cachetazo con el escobillón abierto sos veneno no 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 es un pura sangre veneno mirá pase ahí profundo y le pegué porque me lo iba a chorigar adentro adentro le juego como gorilas juego mejor él es gorila yo soy como el monito tiki me vuelvo loco vaya muy bien ahora gareth muy bien este equipo juega ah si afloja se va afloja no te van a invitar en tu puta vida al fatal hermano afloja en serio te lo digo cinco tiros dos gols cinco tiros dos gols soy una máquina soy una máquina ay pero por qué no le pegás de derecha golazo 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 cuartirolo en el partido otra asistencia más de gareth que cuando arranca con el cuerpo pero no lo moves ni con que venga la policía te juro bien amigos hemos terminado este partido otra vez figura del partido 9.6 dos goles y dos asistencias terrible de verdad actuación de lo que fue esta carta que se la siente de verdad muy fuerte y rápida con un tiro muy potente como han podido ver a lo largo de la review las estadísticas finales del partido fueron estas 4-3 para el rival 38 de posesión contra un tiki tiki 62% de posesión 9.7 de verdad les digo una carta que me sorprende la fuerza que tiene y la velocidad no lo mueven se viene se viene la review del Guaje Villa como me han pedido pero quise aprovechar para probar esta carta que tanto alegría me dio al haberla encontrado en un pack opening si no viste ese pack opening en la descripción te voy a dejar ese video no olvides darle un like no olvides suscribirte si es la primera vez que llegaste al canal no olvides participar del sorteo de FIFA 17 en la descripción del video amigos esto ha sido todo muchas gracias y nos vemos la próxima un saludo Gracias por ver el video.